No se escucha todo el sol, no se escucha todo el sol 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 Si quieres ir a la cama yo te devuelvo un saludo Un caballero como si uno No te ofrezco a pasar tu locura Si tienes que estar segura No te ofrezco un libro de la locura Y en la cama te duro lo que no dura Yo estoy aquí, lo ves y cuando sientes Con mi corazón te pasa lo que ves Yo con la vida no hay pacientes Pero si te gusta mucho te compro Si te ofrezco llorando lloré No te ofrezco lloré No te ofrezco lloré Y te ofrezco lloré No te ofrezco lloré No te ofrezco lloré Si quieres ir a la cama yo te ofrezco lloré Yo quiero ir a la cama yo quiero ir a la cama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!